¡Muy buenas mis familiares y bienvenidos a SuperCatBoy! Aquí amamos a los gatos, lo sabéis mucho Y vamos a jugar la demo de SuperCatBoy Es una pena porque... Supuestamente debería estar en español Steam miente muchísimo Porque supuestamente pone que está en español Y es el segundo juego que no está en español ¡Furros! Yo tengo frío hoy, hace frío, ¿eh? Así que voy a estar grabando vídeos con esto, ¿eh? ¡Buah! ¡Ya está! ¡Eh! El traidor es un perro Siempre es un perro el traidor ¡Ah, no! ¡Nos van a tirar! ¡Nos van a tirar! ¡No! ¿Es una humana? ¿En serio? ¿En un mundo de furros? ¡Uuuh! ¡La que caberilla ha pasado! ¡Ostres! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya está! ¡Es mi juego! ¡Es mi juego! ¡He encontrado mi juego! ¡He encontrado mi juego! ¡Buah! Solo da un salto Es lo que es la pena Vale Tomaos por saco el perro de las narices ¡Hombre! ¿Quién quiere a los perros? ¡Nadie quiere a los perros! ¡Los gatos son los putos amos! Eso no sé lo que es ¡Vale! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Coma! Vale De cuchillo puedo acercarme Sí que me mate Vale El husky es Un perro traidor Vale La comida es la lata Con las monedas todavía no sé lo que se puede hacer Vas a tirar el puente ¿Verdad? Bueno Así un puente no cae Pero ¡Uuuu! ¡No! ¡La lata! Bueno Vale Estaba muy claro Que si manejamos a gatos Los perros tienen que ser los malos No No pasará Sí que pasa Sí que pasa Empiezas desde el principio ¡Qué putada! Literalmente desde el principio Es una putada Ah bueno Pero ya no lo tengo que coger Sí lo tengo que coger No, no No lo tengo Cago en la put ¿Por qué me va a salir el acento ruso, tío? No sé cuántos requieren golpes Tantos O menos Igual me caí antes Por el hecho del No No Y eso ya lo he cogido Lo bueno es que solo hay que cogerlo una vez Bien Eh, cabrón No ha dado nada Qué cerdo Eh, ¿y eso? ¿Pero será por aquí? Supongo que sí Cuidado sin caerse a la nada Vale, tenemos el segundo gato egipcio Bueno, es el gato este que hace con la manita hacia delante, ¿no? Que no es que es egipcio ¡Ey! ¡No! Comido ¡Tánger! Tío, me estoy muy bien ¡Coño! Lo han hecho ellos solos Han muerto ellos solos, ¿eh? No es mi culpa ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa! Es un biterada de toda la vida Bastante guapo ¿Cómo que cut parts? Cogí Ahora Me he colado Me he colado uno Vale Sigo jugando un poquito ¿Vale hacer dos pantallitas? Es que me encanta el put, tío Vaya cara Tía para el otro acá Es que lo sabía, ¿eh? Lo sabía, tío Sabía yo que no se iba a mover hasta que no me dispare No había otra, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Eh! Puto ¡Qué asco tengo los perros! Es mentira, ¿eh? Yo tengo dos perras y son súper amorosas, ¿eh? Nada de asco las perras, ¿eh? O sea que Tengo que cogerlo O sea, por ejemplo Si yo cojo este Y me muero Tengo que coger el siguiente ¿Qué cojones? ¿Qué hago yo ahora? Me has jodido, ¿verdad? No tiras eso Mira al gato, mira al gato ¡Ay! Nos salta una mierda Vale Vale Eso simplemente Vale, a ver Había que intentarlo Boing Boing Vale Vale Vale, ya tenemos dos Le pegas un disparo a tu madre La próxima vez Tu madre perruna Es que me encanta Me encanta el diseño del gato, tío Atrás de... A ver, habrá algo Buah Completo una Y ya me muero No, porque me habrá dejado uno seguro Por tonto Hay que saltar el liana Qué clásico, ¿eh? Buah He completado He completado Uno, no me lo creo Una chica En un mundo de furries Por supuesto ¿Qué pasa? Miau, miau Miau, miau Buah ¿Qué me cuentas? No es mi juego Es mi juego, ¿verdad? Además tengo una chaquetita roja, tío Mira Mira, con miro para atrás 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 Mira, mira, mira Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Parece el juego ¿Cómo se llama? Angélica, ¿no? De los roglas, tío Se parece a Angélica, tío Un huevo, que no Pegas a tu madre La próxima de un tío Si me pongo abajo Como que los disparos No llevan, ¿sabes? Vale Sí que puedo disparar También adelante, tío No sé cuántas balas tengo Ya me daré igual Buah Vale, hay que saltar ahí, ¿no? Está guapo el juego Que no Que no Y al que no le guste Que se joda Vale, a ver ¿Por arriba habrá algo? Tío, es que cómo corre el gato, ¿no? Me hace gracia, tío Nadie corre así en la vida ¿Sabes? Triángulo No sirve para nada ¡Ah! ¡El dash! ¡Wow! ¡Uhú! ¡No! ¡Que me mato! Vale En el aire no puedo hacer el dash Trae esto para acá ¡Buah! ¿Cómo ha hecho ahí? ¡Buah! Vale, o sea que si yo miro para acá Puedo hacer este dash O sea, va un poco... Bueno, eso no me gusta tanto, ¿eh? ¡Hombre, a ver! Vale, veo que... Lo que va siendo ¡No! ¡Buah! ¡La cara del gato, ¿no? ¡Buah! ¡La cara del gato! Está machacado el pobre ¡No! Me quedo con pocas balas, ¿eh? Comida Por aquí, perro de los cojones Me encanta cuando los perros de arriba Salen disparados a tomar por culo Vamos a tirar A otro perro Este de aquí ¡Puto! ¡Uhú! ¿No hay nada? Ahí tiene que haber una estatua de esas ¡Qué cabrón! ¡Wow! ¡Ah, no! Me encanta ¡Eh! ¡El efecto del arañado, tío! Otra... ¡Ah, no! Iba a tirar otra a ver, pero no ¡Tú, ¿dónde vas? ¡Eh! ¡Ven acá! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué se ha ido? Mi personaje se ha muerto Tenía que saltar antes de que se marchara Vale, sí Tenía que saltar antes de que se marchara Vale, no pasa nada, oye Estas cosas no se saben si no juegas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? También te podría... Lo que digo yo También podría el juego Si estás encima del enemigo y golpeas ¿Qué cojones ha pasado? Ah, vale Empieza a subir mal Subí mis cojones ¡Ah, hola! ¡Qué cobrón! ¿No sabes por dónde voy? ¿Dónde te voy yo? ¿No sabes por dónde? Vale, a leer Seguro ¿Ah, no? ¿Qué te ha parecido, perro? ¡En toda la cabeza! Puto Pugs Son más feos que su madre Bonitos pero feos son los mismos, tío No puedes dar Vida Lo que quiero es vida Yo lo que quiero es vida Yo me estoy quedando sin vida Bueno, qué remedio, ¿no? No voy a coger todas las monedas Es igual No pasa nada, ¿eh? Mi intención no es hacer el 100% del juego Porque estoy probando ¡Uh! Casi ¡Eh, no! Estaba ahí el colexio El colexio Me faltaba solo ese El colexio Antes de nada Llevo 15 minutos Y he hecho 3 pantallitas Voy a hacer una más ¿Vale? Si veo que... ¡Coño! ¡Hola, hola, 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 hola! Eh, amigo Es que quiero haber salido un jefe ¡Bien! Me gusta, tío El cambio de escenarios Y todas esas cosas Está guay ¡Suscríbete, tío, 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 tío! ¡Suscríbete, tío, 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 tío! ¡Suscríbete, tío, 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 tío! ¡No! ¡Ya, madre, corre! ¡Buah! Eso te habré hecho una... ¡Corre! ¡Ah! Ahora sí que corres tú también, eh, perrete O es muy lenta, o sea, es muy corta la pantallita, o... ¡Ja, ja, ja! ¡Coger, coger! Ya está, ya tengo toda la... Toda la esta, toda la figura Bueno, empieza tú desde el principio, compadre Por tonto ¿Qué más voy a decir? Por tonto Y qué corta, ¿no? 95... Bueno, oye, no está mal, ¿no? ¡Jefe! ¡Buah! ¡Jefe! Esto es lo que queríamos ¿A qué tiene que investir? Vale ¿Y qué coño hay que hacer ahí? ¡Ja! Vale, y no darme, ¿no? ¡Pierda! Vale, me va a matar, ¿eh? Me quedan dos balas No es difícil Simplemente es que yo me he dejado dar Como gilipollas Vaya No es difícil, tío Una mecánica muy sencilla ¡Oh! ¡Se pone a llorar! No hay vida para los llorones Y ya está Menos mal que he dicho por no terminarlo Está guay Está muy, muy guay ¿Puedo golpearle? No, vale Vamos a dejar al gato aquí Porque el otro está en el otro lado Está muy guay Me gusta el juego Porque va de gatos Y porque soy un gato Con un chaleco Soy medio negro Con ojos verdes O sea, literalmente Es mi gato Me pongo un chalequito a mi gato Y soy el gato O sea, literalmente Guay Me ha gustado Me ha gustado Mecánica sencilla De tirar para adelante Pero bueno Oye Este tipo de juegos A mi me gusta Porque Ofrecen un entretenimiento sencillo Como el del ganso Ese no el del ganso Que pensáis El 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 Gose 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 Mighty O algo así se llamaba Que lo subí al canal Y está muy guay A mi me gusta Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Ojalá Haya más de estos Y cuando salga Pues que le vaya bien Que eso es otra Con esto Y un bizcocho gente Lo dejamos aquí Hasta mañana a las 8 Adiós